¡Hola, chicos! Bienvenidos nuevamente a este canal donde se encuentra esta aula virtual. El día de hoy vamos a estudiar un interesante tema. Así que, sin más preámbulos, ¡comenzamos! ¡Gracias! 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 Vamos a dar solución a nuestro problema inicial. ¿Cómo se nos planteó? Se ha hecho un pequeño corte a nuestro cuadrado. Lo que vamos a hacer es algo bien sencillo. Vamos a emparejar el asunto. Por tanto, se puede hacer un corte y reubicar las piezas como estamos mostrando a continuación. Al hacer esto, nosotros podemos observar que el área de la figura es x al cuadrado menos a al cuadrado. Y que esta área se puede representar como x más a por x menos a. Como hemos venido trabajando, como estas expresiones representan la misma área, entonces se tiene que x al cuadrado menos a al cuadrado es igual a x más a por x menos a. Antes de continuar, tenemos que hacer una pequeña aclaración o un pequeño resumen. Para la solución se dividió el rectángulo en este tipo de piezas. Sin embargo, no es la única forma de dividir el rectángulo y lograr demostrar la propiedad. Dejamos esta inquietud para ustedes para que busquen otro tipo de solución. Eso sí, la respuesta siempre será la misma. Hagamos un ejercicio más. Factoricemos x al cuadrado menos 9. Para hacerlo, vemos que el término independiente, que es 9, es igual al cuadrado de 3. por tanto yo puedo expresar x al cuadrado menos 3 al cuadrado y esto será x más 3 por x menos 3 y así de sencillo lo estamos resolviendo ahalom por tanto por tanto baja 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 es Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.